Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Fundamentos de Contabilidad que pertenece a las carreras Contabilidad de Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas, Administración Pública, Turismo y Economía del Área Administrativa. En el transcurso del periodo académico estudiará cuatro unidades que se relacionan con los siguientes temas. Unidad 1, Introducción a la Contabilidad. Unidad 2, Cuentas del Estado de Situación Financiera, Activos, Pasivos y Patrimonio. Unidad 3, Cuentas del Estado de Resultados, Ingresos y Gastos. Unidad 4, Ciclo Contable. Las unidades 1 y 2 se estudian en el primer bimestre y se tratan temáticas como Empresas y Contabilidad, Normativa Contable, Ecuación Contable, Partida Doble y Plan de Cuentas. Se continúa con el estudio de las partidas y cuentas contables del activo, pasivo y patrimonio que conforman el estado de situación financiera. En el segundo bimestre se estudian las unidades 3 y 4 y se analizan las cuentas contables de ingresos y gastos del estado de resultados. Se concluye con la unidad 4 que trata sobre el ciclo contable y se analiza de manera detallada el hecho económico, documentación fuente, diario general, libro mayor, balance de comprobación y estados financieros. El estudio de esta asignatura contribuirá de manera significativa en la formación de los futuros profesionales de las carreras del área administrativa, ya que les permitirá contar con información económica y financiera para la toma de decisiones. Será un gusto compartir con usted el desarrollo de la asignatura y recuerde que siempre estamos pendientes de sus consultas. Hasta una próxima oportunidad.